Hola, Tomianos. Wow, hoy es ya 11 de mayo de 2023. No puede creer, Malé, Monica, Pudi mi amiga, Adelaida, Dani, y Santi, creo, Ine Santi. Muy bien, hoy vamos a escuchar nuestro, el de Atomic Trabajo, ¿verdad? Mi tema es muy simple. Yo no quiero hablar productos. No quiero hablar, ¿cómo podemos ganar dinero? ¿Cómo? Eso no, no quiero. ¿Sabes por qué yo no quiero platicar esto en mi tiempo? Pienso una cosa más importante, una cosa más importante, ¿qué es? Atitud. Atitud es más importante para iniciar, antes de iniciar este Atomic Negocio. Ustedes pueden, están escuchando mi testimonio. Alguien está de acuerdo conmigo, alguien no de acuerdo conmigo. Depende de tu pensamiento, tu experiencia, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Primero, ahorita mi edad, Pudi, ¿verdad? Nuestra, nuestra edad, ya son, no, somos jóvenes, no tan mayores. Creo que una edad muy buena para iniciar un propio negocio. Ya tenemos muchas varias experiencias, ¿verdad? Pero yo pienso la vida está determinada por las elecciones. Yo voy a elegir hasta mi izquierda o yo voy a elegir mi derecho. Esa es mi elección, ¿verdad? Entonces, entonces, este momento, mi vida, es su resultado de mi elección. Si yo elegí aquí, trabajo en México, por eso yo vine. Esa es mi elección. Por eso yo, yo estoy aquí con ustedes, en México. Y nunca, nunca pensaba esto. En mi vida, total, en mi vida, yo no pensaba que viví aquí en México. ¿Sí? Bueno, esa yo elegí, yo he elegido antes. Por eso yo estoy viviendo aquí. Nuestras vidas están determinadas por las decisiones que tomamos. Ya estoy rica, ¿verdad? Si nuestros padres fueron ricos, sería más probable que viviéramos como ricos ahora. Si nuestros padres son pobres, es probable que ahora viviéramos en la pobreza también. Los ricos son pocos. Es que quiero hablar de la vida de los pobres, como nosotros. Como nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es la vida pobre? No creo que esté determinado por cuánto dinero tienes o poco tienes. Eso no. Yo no quiero decir eso. Una vida en la que tienes que trabajar para ganar dinero es pobre. Eso es pobre. Entonces, en el mundo, en México también, en el mundo, todos empleadores son pobres. Solo jefe, fundador, ellos son ricos. Pero empleadores, todos pobres. Una vida en la que, como ya te dije, yo trabajo para ganar dinero. Eso, la vida de empleadores, esa casi normal persona, ¿no? No importa cuánto dinero ganemos ahora. Si no trabajamos, no tendremos ingresos. Es una vida pobre. Eso es mi opinión. Creo que ustedes también, de acuerdo conmigo. ¿Qué pasa si pensamos que somos pobres ahora? Probablemente no haya nadie que quiera aceptar la vida tal como así y vivir preocupándose por el dinero hasta la muerte. O de la mayoría de la gente quiere vivir rico. Vivir sin preocuparte por el dinero. El dinero no puede comprar la felicidad. Sí, estoy de acuerdo a eso. Pero, si tenemos dinero, la vida puede ser mejor tranquila. Sí, eso es. Esa parte, ustedes todos están aceptando. La mayoría de la gente quiere ser rica. Pero la realidad es que es difícil ser rica. Sí, en realidad es muy, muy difícil. En primer lugar, no tenemos ningún talento especial. Ni siquiera tenemos la capital para iniciar el negocio. Todos somos pobres en nuestro entorno, por lo que no tenemos la capacidad de crear nuevas tecnologías. Incluso, si tenemos la suerte de hacer un negocio, las posibilidades de éxito son escasas. Entonces, ¿deberíamos vivir la pobreza por el resto de nuestras vidas y morir y heredar la pobreza a nuestros hijos? Nadie quiere eso, ya lo sé. Nadie, ni una persona quiere hacer esto. Todo el mundo quiere eso. Por eso estamos aquí, para cambiar eso. Estamos trabajando con Atomy como nuestra herramienta. Atomy es nuestra elección. Elección. La vida es elección. Pero nosotros ya elegimos, nosotros ya elegimos Atomy es mi herramienta para ganar gran éxito. Gran suerte, para obtener nuestro objetivo. ¿Verdad? Eso es nuestra selección. Elección. Elección. No olvides por favor. Elección. La vida es la elección. Pero hay otro problema. Si tomamos una decisión, tenemos que trabajar duro. Porque el éxito no viene gratis. Pero no trabajamos duro. Este es el problema. Eso es real problema. Tome una decisión, pero no hay acción. ¿Por qué? Porque eso yo he investigado, porque la mayoría de la gente ya eligiendo, están eligiendo Atomy, pero no trabajan. ¿Por qué? Esa es mi opinión, mi resultado de investigación. Después, comunicación con las personas que se brinden. Yo les pregunto, oye, ¿por qué tú me dijiste al principio, tú tienes tan motivado, emocionado? Emocionado y yo veo tu actitud es muy, muy gran, energía, ¿cómo así? Pero ahora, ¿por qué ya te lindes? Ellos me dijeron. Número uno. No hay seriedad. Debes tener una fuerte voluntad para cambiar tu vida. Esta fuerte voluntad viene solo cuando hay una meta que quiero. La mayoría de la gente no tiene metas. Objetivo. No hay metas. Así que, víndete temprano por eso. No hay meta, entonces no es necesario que trabajar duro, obvio. Yo no tengo meta, entonces ¿por qué yo tengo que trabajar duro, tan duro? ¿Para qué? ¿Para mi vida nueva? Eso es muy, vida nueva. Ok, palabra muy dulce, muy, muy, wow, maravilloso. Pero solamente vida nueva y para obtener esta nueva vida, ¿qué hacemos? Si no hay meta, entonces vida nueva es solo fantasía de palabras. Eso no sirve de nada. No sirve de nada. Por eso, si yo quiero cambiar mi vida para mejorar mi vida en el futuro, entonces tengo que trabajar. Somos una persona. Tengo que trabajar. Eso es. Segundo, no creo en mí mismo. Lo que esto significa es que no confías en mí, porque nunca he tenido éxito y he vivido una vida pobre. Yo puedo hacer algo. Oye, yo no tengo capacidad. Tal vez, tal vez no, seguramente, seguramente reprobaré, porque yo no tengo muchos amigos. Yo no puedo hablar bien con las personas. Mi carácter es muy tímido. Ay, no puedo. Ya, no, yo no puedo confiar en mí mismo. Por eso me rindo temprano por esta duda. Sí, mucha gente me dice lo mismo. Sí, no tengo confianza en mí mismo. No tengo. Yo, yo, ¿qué tal? En mí mismo. Ay, Bruce, ¿cómo tú puedes? Tú no puedes. Eso ya. ¿Verdad? Y tercero. Sin amor por Atom. No, no tiene amor por Atom. Las personas que ni siquiera usan el producto no pueden confiar en Atom. Debe gustarle tanto tu producto que quiera presentárselo a otros. Esta es la confianza de la que hablo. Confianza. ¿Por qué necesitamos confianza? Es porque podemos trabajar duro con él. Yo no tengo confianza. Yo no tengo confianza. No puedo trabajar. Mira, por ejemplo. Aquí una México independencia. Ellos se muertan mientras su independencia para México. Ellos tienen miedo. Ellos tienen miedo de matar. Ellos pueden morir, ¿verdad? Con este, de la guerra con la otra país. Pero ellos no tienen miedo. Porque tienen confianza. Sí, yo puedo morir. Ok, ni modo. Pero yo voy a obtener independencia para mi país. Eso es confianza. Entonces, Atom mismo. Sí, yo tengo confianza en Atom. Yo no tengo miedo. Yo puedo hacer todo. Lo que difícil sea. Ni modo. No pasa nada. Eso, confianza. Confianza es porque podemos trabajar duro. Ya te dije otra vez. Porque puedes deschazarte de la vergüenza, la pereza y los pensamientos negativos. Confianza. Pero solamente confianza podemos lograr después amor de productos. No Atom y empresa. A mí, yo no lo sabía, Atom. Pero yo encontré primero productos. Me amo productos. ¿Por qué me encantó? Bueno, bonito, barato. Me amo productos. No Atom. Y luego, mi amor de productos se creció a Atom y empresa. Ese es correcto orden, señores. Porque si te encanta el producto, puedes pensar en Atom todos los días. Obvio, tú usas cada día por la mañana, por la noche. Usas Atom. Tú ves Atom y nombre de productos. Tú puedes pensar todo el día. Pero no usas. No piensas a Atom. Obvio, eso es natural. ¿A quién le presentarás tu producto? Si ellos piensan esto. Y yo me amo producto. Yo uso producto. Entonces, automáticamente, yo puedo pensar a quién le presentarás tu producto. ¿Qué debería decir con esa persona? ¿Cómo puedo hacer crecer mi organización con las personas? Puedo estudiar Atom y ver vídeos todos los días. Eso es ningún problema. Ningún problema. ¿Ok? Ningún problema. Y Atom puede ser mi prioridad. Sí, yo dije esto casi 5,000 veces. Entonces, jugando con familias y amigos, viendo una película, salir a tomar una cerveza con amigos, de la cárcel mientras ve la televisión. Mira, son cosas que siempre hemos hecho en nuestra vida, ¿verdad? Todos nosotros hicimos esto. Si haces esto primero y piensas que Atom es el siguiente, oye, es mejor no empezar de cero para Atom. No hazlo, por favor. Por favor, no hazlo. Tú no estás listo para Atom. Tú vives como ahora, como ahora. ¿Ok? Si queremos tener éxito en Atom, debemos enamorarnos de Atom. Así podrás trabajar como un loco, loco, loco. ¿Cuáles son las características de los locos entonces? Número uno. Ríete de todos. Ríete de todos. Tú lo encuentras. Segundo. Mira vídeos de Atom todos los días. Ningún problema. No hay excusa. Si hoy no veo el vídeo, yo no dormiré. Como este. Esta actitud, eso es loco. Número tres. Es, haz planes para conocer gente en tu calendario. Cuaderno. Otra palabra. ¿Sí? Esto. Como esto. Aquí, cada día yo pondré personas que yo voy a titular, llamar, comunicar, todo. Eso es loco. Y habla con la gente todos los días. No hay excusa. No hay excepción. Todos los días yo llamaré, comunicaré. Si necesario, yo visitaré. Cinco. Presentación de los productos Atom. Sí, obvio. Nuestro negocio es distribuir los productos. Productos son nuestra herramienta. ¿Ok? Sí. Entonces, debemos hacer esto. Introducción de productos a otros. Eso es nuestro negocio. Pero, yo no quiero decir, debemos vender producto a otros. Eso no. Informerles nuestro producto. No venderlo. Tú no disfrutas de ganar propina de vender producto a tus personas. Cambiarle este concepto de negocio anterior. Nuestro Atom y Negocio es no venta productos negocio. ¿Ok? Crecer. Consumidor como yo. A otros. Eso es nuestro negocio. Nosotros, nuestro dinero viene de puntos. No propina. ¿Ok? Puntos es nuestro dinero. Puntos son ingreso pasivo. Es más importante, más efectiva, mucho mejor. Eso es el real negocio. Sexto. Hablé acerca de cómo tendrá éxito en Atom. Mira, me gustaría decir que aquellos que no pueden decir qué tipo de vida vivirán en el futuro, no deberían comenzar a Atom desde el principio. Sí, en serio. No broma. Si ustedes no pueden hablar, tu futuro vida, yo voy a vivir como así. Este escenario, ustedes no pueden explicar a otra persona, no hazlo a Atom y Negocio. No hazlo. No hazlo. Es muy importante. Eso es compartir mi visión a otros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Convencer a otra persona? No. Solamente yo voy a enseñar mi fe, mi confianza, mi amor en Atom. Entonces, las personas pueden estar conmigo. Mira, cuando, ¿cómo se llama esa? Una de las cosas que siempre yo digo es comprar un barco grande. Ustedes ya escuchan muchas veces, ¿no? Tiene capacidad para un mínimo de 20 personas y dispone de cuatro dormitorios. Es muy importante. Atrapo en Cancún, invito a mis líderes de Atom y al final de cada semana, cada semana, salir al mar, pescar y hacer una fiesta por la noche con las estrellas en el cielo como mantas. Con vino, música, con buenas personas, todo exitoso y hablamos, wow, Bruce, cinco, seis, siete años, wow, era muy duro el tiempo. Yo no gané nada de dinero. Pero ahora mira, Bruce, ahora yo soy Samasta. Yo ahora gano 200 mil pesos al mes. Wow, ahora, ahora mi vida es totalmente cambió. Wow, gracias. Ay, no, gracias a ti. Tú trabajas muy duro. Sí, trabajamos. Eso, eso, conversación en mar con estrella, con vino, música. Imagínate, imagínate, yo quiero obtener eso. Eso, 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 yo hablo con las personas yo encontré. Sí, yo hablo todo eso. Le cuento esta historia a cualquiera que conozco. Pueden pensar en mí como un panfarrón. Tú sabes, Sandra, panfarrón, esa mentirosa, esa es una pita pan, solamente piensa muy dulce, fantasia, pero no real. Ellos pueden pensar yo, ¿verdad? Pero alguien podrá tener el mismo sueño que el mío. Eso es mi objetivo por hablar esto. Esta es la motivación, ¿sí? Cuando tienes un sueño, tienes una meta. Cuando tienes un objetivo, empiezas a trabajar una plan, ¿verdad? Cuando empiezas a trabajar real, duro, cometes muchos errores y fallas. Esta es la experiencia. Es muy valoroso. A medida que se acumula la experiencia, esta se convierte en, ¿cómo se llama? ¡Conocimiento! Sí, conocimiento. El conocimiento nos hace más efectivos en nuestro trabajo. Mira, se puede hacer tu trabajo de manera efectiva, puede ganar dinero rápidamente. Las organizaciones también pueden crecer rápidamente. Podemos compartir nuestra experiencia con nuestros socios para que ellos también pueden ganar rápidamente. Si, yo no estoy ganando dinero en este momento y mi organización no está creciendo, entonces, no estoy trabajando de manera efectiva. Si, ustedes recuerden mis palabras al principio, hasta ahora, yo hablo sobre orden de trabajo. Yo no hablo nada sobre productos, nada por la conversación. Eso debemos tener primero para iniciar nuestro negocio de átomo. Yo empezaré este tema, ni siquiera primera persona o hacía dos o tres años ya negociantes, ya muchos años multinivel. Para mí, para mí, todo mismo, todo mismo, porque no veo esta actitud. Solo quieren ganar dinero rápido, sin esto. Entonces, ¿qué resultado? Ya, se fue, adiós. Ya, un mes, dos meses, tres meses, ya, desapareció. No están aquí, ya, adiós, átomo. Y tecan, átomo. Ah, qué difícil. No ganar dinero tan rápido. Solo tecan. Pero, pero ellos no trabajan hoy. No tienen objetivo. Yo no quiero ustedes hacer como sin, sin átomo. Solo quieres, quieres, quieres ganar dinero. Eso no. Eso, 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 eso es peor. Yo quiero, primero, cada individuo, a ti persona, debe crecer tu mentalidad, tu actitud, tus palabras, tu, la vida normal, la vida tú viviste. Entonces, debemos cambiar para lograr gran empresario, éxito, cada individuo, incluso yo, cada individuo va a avanzar por buena persona, mejorar persona que antes, como ustedes. Entonces, éxito vendrá automáticamente. Eso es todo. La actitud, y pensamiento, y esfuerzo. Eso es todo. Eso es todo. Si tenemos esto, ya estamos listos. Plan de negocio. Es muy importante. Persona vendrá a nuestra organización. Eso es todo. Ok, Judit, Sandy, Mari, Alberto, vamos a ver cuántas personas están aquí, 16, Laura, dime, Sandy, Elena, Adelaida, Male, Mónica, Dani, Jan. Yo voy a compartir este video en mi canal de YouTube. Si ustedes quieren ver otra vez, o quieres, también, quieres compartir a otra persona, mandarle la historia. Link de YouTube. Muchas gracias. Todos descansen, y a bonita noche. ¿Vale? Bye, bye. Gracias, Bru. Gracias, Bru. Buenita noche, Bru. Bye, bye. Gracias, Ana. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!